Primero leerla y luego la respuesta. ¿Quién es? Muy bien. Hayu es actores. Entonces pueden ser de ambos géneros en este caso. Bien, número nueve. ¿Quién la lee y quién la responde? No sé si Brenda o Ivana. ¿Me habló? Perdón. No, pregunto si es que una, o tú o Brenda han hecho la número nueve. Ah, no, no la hice, perdón. Déjame ver. Brenda-san dice que no escucha. Brenda, vuelve a entrar. Sí, 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 capaz de se arreglar ingresando nuevamente. Venga, a ver, la número nueve dice. Kashū no naka de dare ga suki desu ka. Kashū no naka de dare ga suki desu ka. Kashū no imi wa cantante. ¿Ves? Hay. Hay que responder poniendo la partícula ya, como habíamos visto. ¿Ves? Sensei, podría ser, um, bon, bon, como se traduce, está bien, bien, pero, bon, yo vi, ya, miguero, voce, ga suki desu ka. Hay, so desu ka, hay, bien. Sí, podría ser así, no habría ningún inconveniente. No, porque estás poniendo a dos sustantivos con la partícula ya, no, para decir, por ejemplo. Ok. Y desu kao. Hay. Hay. Hay, minu-san, ¿alguna pregunta con este tema? Les recuerdo, para quien no estuvo el viernes, estamos viendo este último punto de gramática de la diapositiva anterior. La partícula ya, ¿no? La partícula ya, que, digamos, se puede utilizar para unir dos sustantivos, pero para decir como ejemplos. ¿Ok? ¿Alguna duda respecto a esto? No, todo claro. La estructura es bastante simple, ¿no? Recuerden que, eh, así tal cual se manejaba con to, esta partícula también va a ir entre un sustantivo y el otro, ¿no? Entonces, si tenemos un sustantivo, luego marcamos con la partícula ya, justamente para indicarlos como ejemplos de una lista. Y desu kao. ¿Alguna duda respecto a esto? Ok. Bien. ¿Ya las están viendo? Todavía. Kagoshima es una ciudad muy, eh, muy importante a nivel turístico para esa zona del país, porque se asemeja muchísimo a una ciudad que es muy querida por los japoneses. A ver, como ya varios de ustedes sabrán, yo, digamos, oscilo entre varios países en mi día a día. O sea que, por ejemplo, ahora me encuentro en Italia porque tengo familia aquí. Dentro de Italia hay una ciudad en el sur que es Nápoles, que está de hecho muy cerca de donde yo vivo. Esta ciudad, Nápoles, está, ¿cómo se le conoce en español? Hermandada con esta ciudad Kagoshima de Japón, porque geográficamente y visualmente, entre comillas, se parecen. Entonces, yo recuerdo en mis épocas de universidad que llegó una delegación japonesa de una universidad de esta ciudad, de Kagoshima, y se sorprendían al ver justamente la similitud de la ciudad, de la forma de la ciudad junto con su ciudad, con Gashitun Kagoshima. Entonces, se las quería mostrar solamente a nivel de curiosidad, ¿no? Que hay muchas ciudades japonesas que por su distribución geográfica o por el punto geográfico donde se encuentran, a veces termina apareciendo otras ciudades de otras partes, ¿no? También por lo que hay. También porque aquí hay un volcán, que en este caso, si no me equivoco, no está en actividad, si no me equivoco. Mientras que en Nápoles hay un volcán que debería no estar en actividad, pero cada tanto se despierta, que sería el Vesubio. No sé si conocen o habrán escuchado hablar, ¿no? El Vesubio que históricamente se conoce como el volcán que eructó y se hizo desaparecer a toda Pompeya, ¿no? Entonces, también estas similitudes de geografía no hicieron que estas ciudades se vuelvan, digamos, hermanas, entre comillas. Ahora, es muy importante también Kagoshima por la parte de la gran cantidad de fauna y flora que se encuentra en la ciudad. Entonces, yo todavía estaba intentando buscar un video, uno muy largo, para mostrarles. Encontré uno y se los voy a compartir en Classroom al terminar la clase. Así que me gustaría que lo vean, para que se informen un poco, ¿no? Que hay en estas ciudades que, de repente, no son tan conocidas turísticamente, pero que igual son importantes dentro del país. ¿Está ahí, mina-san? Ahora, pasamos a ver los puntos que vamos a ir desarrollando en la diapositiva de hoy, en la de esta semana. Tenemos la forma explicativa, la estructura para desnotar un exceso. Y la estructura para decir, estaría bien, sí, puntos suspensivos. Ahora, esta que ven aquí, estas temas que ven aquí, son los últimos temas gramaticales oficiales que están en el temario. Lo cual quiere decir que, habiendo terminado estos temas, nosotros, en cuestión de temario, habremos terminado lo que se requiere para aprender el N5 de japonés. Y esta es una bonita noticia para todos. Lo cual quiere decir que el curso no está por terminar, sino que, luego de eso, vamos a tener mucho más tiempo para poner en práctica todo lo que hemos visto. Y avanzar también con la parte de kanji, ¿no? También vamos a intentar complementar con la parte de katakana, un reforzamiento de katakana. Y todo este tipo de situaciones, hasta cuando nos llegue el momento del punto de graduación, ¿no? El día de graduación. Ahora, vamos a empezar viendo el primer punto de la parte explicativa. Antes de empezar, tengo yo aquí tres secciones, tres diálogos, que son un poco una continuación de lo que ya habíamos visto en las diapositivas anteriores. No sé si se recuerdan de que Mary estaba buscando, estaba evaluando irse de vacaciones. ¿Recuerdan esos diálogos? ¡Hola! Ahora, vamos a ir viendo estos tres diálogos que tenemos ahora. Por favor, préstenle mucha atención a la pronunciación, asimismo a intentar comprender un poco qué palabras se encuentran. Si hay alguna palabra específica que no recuerdan, por favor, me comenten y luego vemos en la parte de significado, ¿vale? Entonces, escuchemos, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lesson 11 After the Vacation 会話 Dialogue Michiko and Mary meet after the vacation. 1 Marely 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 ¿Qué creen que significa esta frase? Es como, ¿ha pasado mucho tiempo o algo así? Hisashiburi desu ne sería una de esas expresiones. Luego, mi chico pregunta, dice, ¿Yasumi wa do deshaka? ¿Yasumi wa do deshaka? ¿Qué está preguntando? ¿Cómo le fueron en sus vacaciones? Exacto. En tus vacaciones, ¿cómo te fue? ¿Dónde está acá? ¿Cómo estuvieron? Si quisieramos ser más precisos con la traducción. ¿Cómo estuvieron en tus vacaciones? Mary responde, ¿sugoku tanoshikatta desu? ¿Kankoku de kai mono o shi tari? ¿Kankoku ryori o tabetari shimashita? ¿Qué hizo Mary en sus vacaciones? ¿Sugoku es un adverbio? Es un poco parecido al totemo. Muy divertido, ¿sugoku? ¿Fue muy divertido? Estuvo muy divertido, estuvo extremadamente divertido, ¿no? Kankoku de... ¿Kankoku qué cosa era? ¿Eres Corea? Sí, es Corea, ¿sugoku de kai mono o shi tari? Sí, es Corea, ¿sugoku de kai mono o shi tari? ¿Qué es esto? ¿Kai mono o shi tari? Esta es la estructura tari, tari suru, ¿no? Por si no recuerdan. Esta es la estructura que también indica acciones como ejemplos de cosas que uno ha hecho. No, no es una lista exhaustiva. Entonces aquí, una de las primeras acciones o una de las acciones que Mary ha hecho en Corea del sur, es decir, es kai mono o shi tari suru. Creo que es ir como de compras o... Sí, 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 ir de compras. ¿Kai mono o shi tari suru es ir de compras o hacer compras? Sí. Luego continúa y dice, ¿Se refiere que comió comida coreana? Sí. Entonces, Estuvieron extremadamente divertidas, muy divertidas. Kankoku de kai mono o shi tari, kankoku ryori o tabetari shimashita. Hice cosas como ir de compras, comer comida coreana, etc. Se podría traducir un poco así. Michiko responde, Ejee, Cierre, Ejee. Ii, Desne. Wata, Mi, 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 como está muy bien y luego es yo también quisiera o tengo la intención de viajar yo también quiero viajar Mary responde a eso ahora le pregunta Mary a mi chico le dice tus vacaciones estuvieron divertidas fueron divertidas y mi chico responde mamá de esta mamá de esta ¿qué cosa será mamá? como más o menos como a ver literal se puede traducir como algo satisfactorio no como algo genial o muy muy bueno no como algo en la norma ¿cómo se podría decir? a ver en español tendremos tendremos más o menos creo que sería la que más se asemeja lo que más llega el significado de hecho si vamos a ponerlo así más o menos mamá de esta estuvieron más o menos ¿el primer día? también es como todo el día y Chinichida que tiene varias traducciones a ver se puede entender como primer día se puede también también se puede entender como único día en diferentes aspectos pero en este caso está hablando sobre una algo que ha realizado este mi chico algo que ha hecho en sus vacaciones ahora en el contexto del en el contexto de la del diálogo Chinichida que ya que tenemos el da que da que es un marcador de límite da que significa solamente o solo Chinichida que solo un día ¿vale? o sea marcando marcando que algo que lo que voy a contar solo lo realicé un día nada más Ichinichida que Doraibu ni yikimashita ¿qué cosa es? Ichinichida que Doraibu viene de una palabra del inglés manejar ¿no? Doraibu ni yikimashita fui a manejar Doraibu ni iku solo un día fui a manejar y luego tenemos la particular adversativa ga Doraibu ni yikimashita ga mainichi airbaito o shiteimashita Es Arubaito ¿qué cosa habíamos dicho que era? ¿es como trabajar medio tiempo? o sea todos los días trabajé medio tiempo Soso entonces básicamente mi chico le cuenta sus vacaciones ¿no? a nuestra amiga Mary le dice que solamente un día fue a manejar pero que todos los días fue al trabajo y ya está hi si estamos hablando en japonés y usamos Doraibu ¿es igual de correcto que usar un tensuro? un tensuro digamos que se aplica más cuando lo lo acompañamos de lo que se maneja ¿no? por ejemplo kuruma o un tensuro ¿no? es como que más común encontrarlo en ese aspecto ya cuando nomás tenemos que denotar la acción ¿no? describir la acción allí sí preferiblemente o más comúnmente se utiliza Doraibu Suru ¿alguna otra duda chicos? Daki dijo que significaba solo ¿verdad? sí o sea es como el como en inglés el just ¿no? o sea el que marca el límite de algo ok hay otro yep sí era solo de límite no solo de soledad ¿hay alguna otra duda? sí ¿cuál es la traducción? es que no la tengo muy presente ¿de dónde está acá? o sea ¿cómo fue? ¿no? ¿cómo ha sido? sí se puede traducir de varias formas ¿no? se puede traducir como ¿cómo estuvo? ¿cómo fue? ¿qué tal fue? ¿no? ¿dónde está acá? es un poco esta pregunta que se utiliza en estos contextos ¿no? para preguntar ¿cómo estuvo? ¿no? por ejemplo ¿siken ga ¿siken ga shimashita? ¿siken ga dimashita? ¿dónde está acá? ¿qué tal te fue? ¿no? entonces es como que varias traducciones dependiendo del contexto no hay que confundirlo con el doshimasu doshimasu es cómo se hace o cómo hago para puntos suspensivos doshimasu esto es ¿dónde está acá? ¿vale? es un verbo o sea como sería infinitivo no doshru dodes por ejemplo a ver es una construcción más que todo ¿no? porque el deshtaka ya es el verbo ¿no? la forma pasada del verbo des la copula el do es una palabra interrogativa que se traduce un poco en español como ¿cómo? ¿no? ¿cómo? de pregunta pero es compleja porque no tiene una sola traducción ¿no? entonces se tiende a traducir toda la estructura do deshtaka porque es la forma más comúnmente en la que se encuentra esta estructura como se traduce como ¿qué tal fue? ¿cómo estuvo? ¿no? entonces es algo para hablar de eventos ya pasados ¿vale? ¡ay! es que le había escuchado en varios animes pero siempre se traduce diferente entonces es un gran conflicto sí, sí, sí no, es que como te digo ¿no? se traduce un poquito por el contexto ¿no? porque es para preguntar algo que ya se hizo algo que ya ¿no? que ya que ya acabó entonces por ejemplo alguien no sé regresa del concierto a do deshtaka ¿no? ¿cómo estuvo el concierto? pero te podrían traducir ¿te divertiste? por ejemplo entonces es un poquito más de así ¿no? por contexto el significado de base va a ser siempre una pregunta de que tal estuvo tal cosa ¿no? la cosa que se acaba de comentar bueno cari más gracias gracias a todos también a ver mañana veamos vamos a ver el segundo vamos a si quieren hagan una captura para que lo ensayen en casa mañana lo lo repetimos un par de veces y vemos los últimos dos diálogos empezamos con la gramática y ejercicios ¿vale? que tengan un buen inicio de semana A ustedes son las 8.30 Así que cuídense Bonita semana Y nos vemos mañana Matasta, minna-san Arigato Gracias a ustedes Chao, chao